Como parte de la Semana de la Ciencia y Tecnología, alumnos del Instituto Cumbre de Nivel Secundaria y Bachillerato presentaron sus proyectos de robótica. Abarcaron desde las máquinas más simples hasta las más sofisticadas, de los cuales fueron seleccionados los mejores proyectos que concursarán en la sexta liga de robótica en la Ciudad de México. Adolfo Rivera Hinojosa, director del Instituto Cumbre, aseguró que los estudiantes han aprendido todo, desde programación de computadoras hasta mecánica del movimiento, y se encuentran preparados para asistir al concurso nacional de robótica, en el cual concursarán contra 60 equipos. Esta es la oportunidad que tenemos de que nuestros alumnos demuestren a los papás lo que han hecho a lo largo del curso en las áreas de robótica y de informática, y al mismo tiempo que presenten los proyectos que van a tener en la sexta competencia internacional de robótica que se realiza junto con el premio internacional de Bachillerato Anáhuac en la Ciudad de México. Espero hacer algo ahí en México, o sea, intentar, vamos a ganar, pero va a ser difícil y necesitamos perfeccionar la máquina. Es la catapulta, la máquina lanzada de pelotas robotizadas. A la mayoría de los jóvenes les encantan los robots, así que utilizarlos para proyectos escolares les agrega diversión y entusiasmo al aprendizaje. Este robot para mí es una oportunidad para ver hasta dónde ha llegado la tecnología, ya que podemos ver que con algo que pareciera un simple juguete puede hacer tan grandes cosas, como en este caso una competencia de taekwondo, nos permite medir nuestras habilidades, nuestra destreza inclusive, y nuestros ánimos, la habilidad de controlar el estrés. Alumnos señalaron estas materias les dejan una experiencia de vida, el conocimiento en el ensamblado y programación de máquinas les permitirán ser mejores profesionistas en el futuro. Con imágenes de Sergio Morales para Notivision Erika Novelo.